Ahora, si yo encontrase a la mujer ideal que me ayude a cumplir mis metas, yo la, pues ahí la cosa me cambiaría. ¿Te gusta esa mujer? ¿Sí te gusta? Quiero bailar. Me dieron muchas ganas de bailar. Vamos a bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás aquí como un tatuaje en mí. En cada suspiro te pienso y anhelo. Le pido a la luna que vuelvas a mí. Escucha en ti la libertad en ti, la emoción que provoca la vida, atreverte a sentirte feliz. Soñarás y sin mirar atrás en la inmensidad. Volarás, 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 volarás. Soñarás y sin mirar atrás en la inmensidad. Volarás, volarás, volarás. Soñarás. Soñarás. Soñarás.